Conservando las medidas preventivas que entraron en marcha en la gobernación del Valle por el coronavirus, las obras de infraestructura que se adelantan en 18 frentes en el departamento, de momento no serán suspendidas. Vamos a estar reuniendo con cada uno de los contratistas e interventores para que continúen las obras mientras que no se lleguen a medidas de mayores restricciones. Las obras son lugares de espacios abiertos, son lugares donde necesitamos precisamente, en estos momentos difíciles donde la economía, van a tener restricciones, otros sectores, pues que este sector siga jalonando también el desarrollo económico del territorio y por supuesto de todo el país. Contratistas e interventores de proyectos adoptarán las medidas en la ejecución de los trabajos. Lo primero es que se cumplen todos los protocolos y todas las medidas de higiene y salubridad en el desarrollo de los proyectos de obra que se están desarrollando. Vamos a seguir, pero vamos a seguir con responsabilidad acatando las medidas de los organismos de salud. Internamente las empresas contratistas tomarán medidas preventivas contra el coronavirus de acuerdo con las iniciadas en la gobernación del Valle.